Tengan buenas tardes, mi lindo Iberrubritu, espero que les guste, miren, hoy me han venido a visitar, miren, miren, ahí está la otra, miren, ellas cuando llueve salen, fíjense, cuando llueve, pues, salen ellas a, y como ya tenía días, va, de no llover, ellas, miren, ellas, sale, anda la mamá y el hijo, miren, así es que miren, me han venido a visitar, señores, pobrecita la tortuguita, verdad, pues, como ven ustedes, aquí les ando enseñando, hoy que llueve, hoy que ha llovido, pues, ellas, andan allí disfrutando de, de la, la agua mojada, como ven ustedes, disfrutando de lo mojado, miren, ahí está una, miren, ahí está el tortuguitito, a mí me encanta verlas, miren, esta es la visita que tengo hoy, ahí tengo la visita, aquí andan ellas entre medio de las flores, como ven ustedes, mis lindos seguidores, yo aquí les ando enseñando, mostrando, pues, las mascotas, verdad, que me vienen a visitar, pero la otra se me perdió, a ver, por donde agarró, miren, ya la voy a buscar, es una grande, y una pequeñita, son bien preciosas las animalitas, como ha llovido, ellas han salido, a disfrutar de lo fresco del agua, miren, pues, se me perdió, a ver, para donde se fue, pero bien, ya vieron ustedes, verdad, la visita que tengo, la otra, a ver, que se me hizo, por acá se vino, y como ellas vieran que ellas corren, ya andan buscando la comidita, verdad, también bonitas, miren, chulas, son las tortuguitas, más lo que, lo que es la naturaleza, verdad, lo que es, todo lo que, lo que Dios nos regala, verdad, la naturaleza, los animalitos, los pollitos, pero, la otra se me perdió, a ver, donde se fue a enterrar, miren, aquí ando buscándola, pero no la hay, yo vi que agarro para este lado, la más grande, aquí está, miren, miren, ahí está, debajo de la leña, miren, le voy a poner junto con el hijo, porque, juntas andan, andan, fíjense, y entonces, y cuando ellas andan juntas, no les gusta despegarse,